En horas de la madrugada de este lunes, fuerzas de seguridad trasladaron a la Torre de Tribunales a la gente de la Policía Municipal de la Municipalidad de Guatemala, Bayron Osvaldo Mijangos, luego de ser acusado de dar muerte a Juan José Reyes Hernández, empleado de una empresa contratada por Empagua para dar mantenimiento a las bombas ubicadas en Zona 24. En horas de la tarde, el supervisor se dirige a un puesto donde pernoctaba o dormía el señor Juan José Reyes Hernández y no lo encontró, por lo que siguió buscando y le preguntó al señor Bayron Osvaldo Mijangos Hernández, que por qué estaban las cosas tiradas y que donde se encontraba el señor Juan José Reyes Hernández, por lo que contestó el hoy sindicado honorable educador, que desconocía donde se encontraba, derivado de que había escuchado que este tenía un inconveniente, pero que fue por el operador que se vía que lo quería abarcar. En ese momento, el supervisor juntamente con sus compañeros comenzaron a buscar al operador, el señor Juan José Reyes Hernández alrededor, pero no lo encontraron. Y luego volvieron a preguntarle al señor Bayron Osvaldo Mijangos Hernández para que dijera dónde se encontraba el señor Juan José Reyes Hernández. Como parte de las pruebas presentadas, entregó el revólver que tenía la marca de una bala percutida, la ropa y otros elementos encontrados en la escena del crimen. Sin embargo, Mijangos dio una versión diferente. Llegó yo y tiré la red para que no entrara nadie. Lo que tenía era por arriba y por las ventanas que están alrededor de la garita, que quebraron o algo por el estilo. Y él comenzó a forcejearme o querer ir a jalar cosas en ese sentido. Y él le dije que se calmara, que yo lo iba a resguardar, pero él viene y comenzó a levantar unas tapaderas. De que están una en la izquierda y una en la derecha. Entonces ahí indica él a esta persona que ya me dio a tocar mi día, porque ayer estaba un bonito día para que yo descansara. Entonces vengo yo, cuando comienzo a escuchar ruidos, él intenta jalar un cable color blanco y vengo a verlo en poco y él se quiere resguardar en lo que es en el pozo lado derecho. Cuando él comienza a resguardarse, comienza a gritarle a los demás que se acercan como a la redonda. Entonces vengo yo y percuto un disparo. Yo percuto un disparo sin intención de pegar, pero yo percuté así, para abajo, para abajo. Dadas las dos versiones del hecho y para esclarecer el mismo, el juez de turno decidió ligarlo a proceso penal. Él tuvo un disparo en la cabeza y no hay señales de violencia. No hay sangre controlado que no sea en ese punto donde se encontraba el pozo. Y así nos fue establecer que hubo una lucha, por lo menos dentro de lo que es ese cuarto, para poder pensar en otro tipo de déficit. En ese sentido, pues, le aclaro que en este momento nos encontramos en una etapa de primera declaración, ¿verdad? Yo lo que aquí tengo son indicios. Y sobre esos indicios debo establecer la posible participación suya en el ilícito penal que sea solicitado de homicidio establecido en el artículo 123 del Código Penal. En este momento, pues, este juzgador sí encuentra que esos indicios son suficientes y racionales para poder considerar la participación del sindicado Pagno Mosguardo Mijangos Hernández en el ilícito penal del delicto de homicidio. Mijangos deberá permanecer en prisión preventiva mientras concluye la investigación, para lo cual el Ministerio Público tiene un periodo de tres meses.